David, que nos grave, porque no solamente de eso se habló en la conferencia de prensa mañana, era por supuesto que el presidente iba a hablar de la renuncia de Marcelo Ebrard. De hecho, le voy a pedir a don David, si es tan amable, nos puede por favor compartir el video en el que Marcelo Ebrard anuncia que se retirará, que renuncia el próximo lunes, terminará sus gestiones. Por cierto, hoy llega Pete Buttigieg, tiene un apellido muy difícil, él fue alcalde de, no me acuerdo, un lugar en Michigan, es un personaje controvertido, muy llamativo, Pete Buttigieg, yo así le digo desde que lo conozco, probablemente se pronuncie de otra forma su apellido, pero es el actual secretario de transportes de los Estados Unidos, va porque el presidente directamente le va a reclamar que no les hayan regresado la categoría 1 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero le digo, es un personaje interesante, él es excombatiente, me parece que de la guerra en Irak, se ha identificado abiertamente como gay, él tiene a su esposo, de hecho, durante mucho tiempo en la alcaldía que él detentaba, no me acuerdo en qué ciudad de Michigan, pues había primer caballero, en lugar de primera dama, algo que fue para muchos una situación muy propositiva en cuanto a precisamente esta lucha por la tolerancia, y finalmente intentó él ser uno de los candidatos a la presidencia en la elección pasada por parte de los demócratas, no ganó, pero Biden lo hizo su secretario de transportes a Pete Buttigieg, y hoy estará yendo a, estará llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se ha recibido todavía por Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard continúa siendo el secretario de Relaciones Exteriores hasta el lunes, pero anoche hizo este mensaje, y yo, mire, tengo que hacer la aclaración una y otra vez, señoras y señores, aquí en Sin Censura no tenemos un candidato, no estamos a favor o en contra de alguna de las corcholatas, cuando generemos algún tipo de planteamiento sobre ellos o crítica, le ruego a usted que no crea que es porque estamos a favor o en contra de ellos, lo que yo exprese sobre Marcelo Ebrard son mis opiniones y ya, y hace rato se lo decía, a mí me parece que en estos momentos México no se puede quedar sin cancilleros, en estos momentos en los que hay una verdadera persecución en contra de nosotros, acá en los Estados Unidos, en la que hay senadores y congresistas que desean que se invada México, que lleguen botas estadounidenses a México, dice que para combatir y combatir al narcotráfico, cuando hay un problemón en el consulado de Nueva York, denunciado por nuestra gente, por nuestros paisanos, si los vemos, si los escuchamos, no crean que no los estemos viendo ahí en las redes sociales, por supuesto que los vemos, yo no entiendo que, pues, la ambición política llegue a este tipo de circunstancias, pero bueno, cada quien, hoy el presidente López Obrador dijo que fue Ebrard el primero, pero que ya vendrán otros, vamos primero a escuchar Ebrard, y luego platicamos de lo que planteó el presidente López Obrador. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. ¡Marcelo! 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 Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana. Con alegría... Las políticas y avances de la Cuarta Transformación, y también las propuestas sobre su futuro, y cómo mantener la Cuarta Transformación, no sólo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos. Gracias a ese proceso de transformación que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente López Obrador, hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza, que se radique la pobreza extrema, que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses, la separación entre los intereses y el espacio público y las decisiones públicas. Y que estemos orgullosos y orgullosos de nuestro movimiento, y que el día de mañana, digamos, aquella fue nuestra hora mejor, cuando México alcanzó su grandeza. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación, y también me entusiasma a actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas. Mire, no sé si lo tenga por ahí, don David, pero inmediatamente esto ocurría, ya se lo planteaba desde ayer, la exsecretaria de Desarrollo Social en tiempos de Peña Nieto, quien habría ocupado una serie de cargos. Rosario Robles vio, no sé si tenga el tuit por ahí, don David, dígame si lo tiene por ahí, que lo mandaron desde ayer. Tuitó. No te lo consigo. Eso es todo, amigo. Muchas, muchas gracias. Tuitó muy en favor de Marcelo Ebrard. Miren, Rosario Robles ha resultado ser un personaje muy controvertido en la política. Usted lo sabe perfectamente, es quien sustituye al presidente López Obrador cuando lo desaforan y cuando busca también la carrera presidencial. Esa sí es la realidad, ¿no? Pero llega un punto, y eso lo dio a conocer los montajes, no sé si sea realidad, pero los montajes dio a conocer que llegó un punto en el que había perdido ya toda su carrera política Rosario Robles y que el PRI se le acercó, le dijeron, pues, bienvenida al PRI, bienvenida al equipo de Peña Nieto, ayúdanos, que te ayudamos también nosotros, y de ahí se convirtió en una PRI de Hueso Colorado. Se le ha acusado de ser parte activa, fundamental de la llamada estafa maestra. Esta estafa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que se destinaba dinero supuestamente a universidades que nunca existieron, y empresas fantasmas, como dice el nombre, no existían. Esa era la realidad. Estuvo detenida, estuvo en la cárcel durante mucho tiempo, después fue liberada, fue, al ser un personaje tan controvertido, tan cercano a las esferas del poder, fue defendida una y otra vez por muchos personajes, precisamente ahí en la política, en los medios de comunicación, y hoy en día está libre. Está libre, todavía enfrentando algún tipo de acusación, con sus órdenes de aprehensión ya suspendidas, por ejemplo, y pues bueno, con este panorama que le estoy presentando, me da mucho la atención que haya tuiteado esto. Audaz y congruente Marcel Ebrard anuncia que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar candidatura de Morena. Coloca a los otros contendientes en situación incómoda, sobre todo a quien depende literalmente del puesto, porque sin el cargo no es nada. Yo creo, honestamente, con mucho respeto para Rosario Robles, que la que pone en una situación incómoda a Marcelo es usted. El que está en una situación incómoda por ese tuit es Marcelo Ebrard. No sé si Marcelo Ebrard habrá dicho en su momento, no me ayudes compadre o comadre, ¿no? No sé si ese es el punto, pero bueno, ahí lo tiene usted. Rosario Robles una y otra vez aseguró que estaba siendo víctima de una persecución política, señaló directamente al gabinete del presidente López Obrador, señaló directamente al presidente López Obrador. Pues que le digo yo, es positivo que Rosario Robles salga ahí a sustentar y apoyar la carrera política de Marcelo Ebrard. Lo dejo sobre la mesa haciendo la aclaración de que aquí no tenemos favoritos. Y le digo, hoy el presidente López Obrador, pues tampoco se quedó callado, ¿verdad? Hoy regresó, no sé, no lo habíamos visto en años, ni siquiera en meses, ¿eh? No habíamos visto en años a Arturo Páramo de Grupo Imagen, quien le cuestiona a López Obrador si ya recibió algún tipo de notificación o renuncia de Marcelo Ebrard, si tiene conocimiento de boca del propio canciller. El presidente le dice que como se sabe, hay un proceso en puerta y se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena. Y también, pues, la coalición que ha integrado Morena. Dijo que ya inició ese proceso y que por eso la renuncia a Marcelo Ebrard, ¿no? Pero que como es de plomio público, pues él aspira a ser candidato y los menciona con nombre y apellido, ¿eh? Y aquí quiero ser muy claro, insistiendo una vez más, en que no tenemos candidato aquí, no tenemos ninguna tirria en contra de alguno de ellos. Hay personajes en las redes sociales que nos acusan de tener punto número uno a nuestro candidato y dos, de estar en contra de determinados candidatos. No es así, no es así. Mire, en todo caso, podríamos tener algún tipo de aversión. Bueno, yo lo tendría una aversión hacia Ricardo Monreal, ¿no? O sea, por cómo ha actuado, ¿no? Pero eso soy yo y ahí lo he exhibido y hemos platicado de él, lo he dicho como mi comentario del que me responsabilizo de las situaciones en las que ha incurrido el senador, ¿no? Pero de ahí en fuera, verdaderamente no tenemos algo personal en contra de alguno de los candidatos o queramos ensañarnos con uno o queramos ignorar a propósito a uno u otro, a una u otra, ¿no? No, no es así, de verdad. Por eso es que le voy a plantear esto, ¿cómo ocurrió imparcialmente tal y como fue? Antes de que nos empiecen a atacar en los medios de comunicación, nos arroben y los las corcholatas, los retuiten, pero fíjese, mire, así, así de claro. Con nombre y apellido, el presidente aseguró que Marcelo Ebrard es del dominio público, aspira a ser candidato, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, lo dijo el presidente López Obrador Ricardo Monreal, como el secretario de Gobernación Adán Augusto López. E inmediatamente empezaron a hacer preguntas los compañeros de la fuente sobre Gerardo Fernández Noroña y sobre Manuel Elguero Velasco. Ahí, ¿no? Sin mencionarlos, pero estoy hablando de su partido, ¿no? El presidente dijo que del PT, Gerardo Fernández Noroña tiene todo el derecho de participar y Manuel Elguero Velasco con el verde, pero insisto, ¿eh? Solamente mencionó sus partidos, no mencionó sus nombres. Aclaró el presidente que es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias y que hay tiempo todavía para saber quiénes los sustituirán, ¿no? Advertido que es muy importante que estamos viendo, estamos asistiendo a un hecho inédito, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente que era el que designaba a su sucesor y ya no es así, que en todo caso ese es el método que utilizarán en el bloque conservador, en el que pues consultarán con los oligarcas y determinarán cuál es el candidato del hombre bebé, ese señor multimillonario, supervillano de nombre Claudio X. González, un hombre bebé porque todo le ha dicho en su vida, ¿no? Yo dudo mucho que este cuate sepa cambiar una llanta o hacer una quesadilla, ¿no? Y mire, ya sería un logro si puede ir al baño solo, ¿no? Pero dudo mucho que pueda cambiar una llanta o hacerse una quesadilla, ¿no? Es un hombre bebé, pues. Pero bueno, el que ponga este hombre bebé, llamado Claudio X. González, es el que quedará para los conservas. En el otro momento, del otro lado de la palestra, se ha planteado el método de la encuesta, en el que se definirá quién será el delfín o la delfín, la delfina, que no es delfina Gómez, la delfín de Morena, el candidato o la candidata de Morena. Y para eso se determinarán las reglas, como ayer no lo adelantaba aquí en exclusiva Mario Delgado, este doble. Así que, pues muy pendientes de eso, muy importante lo que vaya a ocurrir ahí. Aquí en Sin Censura le presentaremos la noticia tal cual es, insistiéndole, insistiéndole hasta el cansancio, que no tenemos candidato, que no tenemos a un personaje ahí que con el que estemos a favor o en contra, que aquí, en efecto, le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, con todo el rigor periodístico, pero que nuestros comentarios serán subjetivos, serán solamente nuestros, como dice nuestro disclaimer, nuestra advertencia al principio del programa. Son nuestros comentarios, de cada uno se responsabiliza por esos comentarios y no significa que esté a favor de fulanito, en contra de fulanito, fulanita, eso no es así, no es así. Bueno, le pido al equipo que nos grabe.